¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal. Si es la primera vez que pasan por aquí, las invito a que se suscriban. De este lado de la pantalla está un botoncito. Este es el botón para que se suscriban y me acompañen en cada uno de mis videos que publico miércoles y domingo. Chicas, hoy tenemos reseña. Me encanta presentarles este video el día de hoy porque la marca Beauty Big Bang estuvo enviándome algunos productos a mi casa y hoy vamos a ponerlos a prueba. A ver, para conocer un poco esta marca, que vale la pena que la tomemos en cuenta, se los presento en este video. Y como saben, ya están empezando a llegar a mi casa algunos paquetes de relaciones públicas. Yo estoy bien contenta, bien feliz, porque quiere decir entonces que este canal está caminando hacia la dirección correcta, que mis reseñas están gustando. Que pues sí, que vale la pena que ustedes echen una mirada a estos videos para que conozcan un poco de estos productos. Mis reseñas son 100% honestas, chicas. Si a mí hay algo que no me gusta, yo se los voy a hacer saber. No porque el producto es obsequiado, pues la marca se pone en contacto conmigo, yo quiero quedar bien con ellos. No. Si el producto me gusta, les voy a decir por qué. Si el producto no me gusta, también les voy a decir por qué. Les voy a hablar un poquito de la marca. Yo la verdad no la conocía. Ellos se pusieron en contacto conmigo a través de correo electrónico y yo estuve investigando entonces a través de la web. Esta marca Beauty Big Bang, esto es una marca china, libre de crueldad animal. Eso es importantísimo. Les voy a estar dejando la información a lo largo de todo este video. Se las voy a estar recordando para que también visiten. Ya luego que terminen de ver este video, se pasen por allá. Porque hay de todo. Tienen productos para uñas, maquillaje, tanto como para ojos, para labios. La verdad es una página que está bastante, bastante completa. Que también tiene acceso en AliExpress. Es una página que ya saben, venden de todo y a todas partes del mundo. Esto no tuve problema en recibirlo acá en mi casa. Si no fue ese envío internacional, si hubiese llegado a la casa de mi hermano y luego él me lo hace llegar acá a México, se los hago saber. Pero en este caso, esto sí llegó. Se tardó aproximadamente, creo que un poquito más de un mes. Un par de labiales y una paleta de sombras. Y les voy a hablar un poco más de esos productos a continuación. Y vamos a hablar primeramente del envío. Voy a irme a los correos para buscar. El primer correo que esta marca me envió fue el día primero de julio. Y el día 2 de julio, es decir, al día siguiente, ellos hicieron, pues pusieron este paquete desde China para México. Y la verdad no hubo ningún problema entonces en aduana para que esto llegara. Yo lo abrí, no lo he probado. Yo no he probado ninguno de estos productos. Pero ya lo abrí y se los mostré en mi Instagram. Siempre les estoy dando como updates de los productos que van llegando a mi casa o de lo que voy empezando a usar. Luego acá en YouTube hacemos reseñas un poquito más largas y más completas. Pero en Instagram siempre les estoy contando. Lo primero que veo entonces es esta tarjeta de parte de la marca. Una tarjetita entonces con sus redes sociales, con su Instagram, Facebook y con su página web. Yo les voy a estar dejando acá en la pantalla toda la información de la página para que ustedes también puedan checar. Tenemos código de descuento también con esta marca. Ojalá entonces que los productos me gusten y que yo pueda decirles, chicas, sí, sí, vale la pena. Son productos súper, súper económicos. Aquí ellos me pidieron que escogiera un monto de 15 dólares. Yo chequé toda la página y escogí tres cosas para llegar a este monto. Y fueron estos tres productos que están acá. Vamos a checar de qué se tratan. Lo primero que veo acá entonces es esta paleta para ojos. Es una paleta de sombras para ojos. Voy a checar atrás la información. Beauty Big Bang Eyeshadow Palette. Está entonces la lista de ingredientes de estos productos. Veo entonces acá abajo que tiene una duración de 24 meses una vez abierto el producto. Pero también me fijé que esta cajita tenía una fecha de expiración. Aquí dice que vence entonces el 31 de octubre del 2020. ¿Esté abierto o no esté abierto este producto para el 2020? Entonces ya esto expiró. Esto es bueno que tenga entonces una fecha, digamos, establecida. Vamos a abrir entonces esta cajita para conocer la presentación de esta paletita. Está súper bonita, mis chicas. Está bien, bien linda. Es una paleta entonces con nueve sombras. Dice Beauty Big Bang Eyeshadow. No trae espejo y esto es una cosa que creo que pudieron colocarle. Pero por otro lado, a mí me gusta mucho este tipo de paletas que vienen con la tapa transparente. Porque entonces te permite inspirarte un poco. Se los he mencionado en otros videos. Esto está bonito y también puedes tener a la mano, ver exactamente qué tienes. No es la única paleta de sombras que hay en la página. Yo escogí esta porque como saben son los colores que más me gustan, los colores cálidos. Disfruto muchísimo de los colores cálidos. Tanto para verano como para invierno, para otoño. Este tipo de paletas neutras cálidas a mí me son muy funcionales. En la página pueden checar. Hay paletitas con tonos un poco más fríos. Abrimos esto y me gusta muchísimo la presentación. Está perfecta para viajes. Ya saben que las paletas pequeñitas a mí me gustan para viajar. Esta pues le faltaría solamente un espejo, pero no es nada limitativo. Vamos a hacer unos pequeños swatches a ver qué tal se comportan estas sombras. Voy a comenzar entonces de esta manera. Chicas, me hace falta Daniel. Se me fue de viaje, bubu. Le voy a colocar el brazo acá para ver qué tal pigmentan. Daniel me ayuda muchísimo con todos los videos. Ok, esas tres estoy viendo que pigmentan bastante bien estas dos. Esta del centro, bueno, es un tono de transición y tal vez sobre mi piel se pierda un poco. Pero las otras dos muy bonitas. Vamos con estas otras tres que son sombras más shimmer. Está muy bien. Esta tercera de acá está súper, súper linda. Me gusta mucho como pigmenta. Y creo que ya me estoy haciendo una idea de qué maquillaje quiero hacer con esta paleta. Por último tenemos tres sombras mate. Chicas, y la verdad que los swatches mate, que son normalmente esos que se ven menos pigmentados y los que nos dan una referencia no tan exacta, están bastante, bastante bien. No sé cómo los vean ustedes a cuadro, pero a mí me parecen que están muy bonitos. De todas maneras, como siempre les digo, esto no solamente se los comento en este video, las sombras mate normalmente no hacen los mejores swatches. Esto tienen que probarlos ustedes en los ojos para que vean entonces si la pigmentación es buena, si además es muy polvosita o no es muy polvosita. Y no me quiero extender, mis amores. Como siempre voy a estar aplicando una prebase para ojos. Esto para darle uniformidad al color de mi párpado y además para, ya saben, prepararlo para las sombras. Vamos a comenzar con este color vainilla de acá. Voy a tomar una brocha gordita porque lo que quiero, primero checar si esto tiene mucho fallout. Y no tiene tanto, le estoy dando con cierta presión. Eso está bueno. Y voy a unificar el color completo de mi párpado. Pues esta sombra está prácticamente del color de mi piel, entonces no es mucho lo que yo puedo ver. No sé si a cuadro se pueda ver alguna diferencia. Me gusta para unificar, para sellar esta prebase y darle como una uniformidad al párpado. Chicas, y aquí tengo como conflicto. Quiero utilizar la mayoría de sombras posibles, pero no quiero que quede demasiado recargado este look. Porque creo que con esta paletita podemos hacer una gran cantidad de diseños de maquillaje. Voy a irme con este color de acá, que es como un coral un poquito más quemado. Me gusta mucho. A ver. Esta tiene un poquito, poquitito más de fallout. Sin embargo, no es demasiado. Prácticamente no queda nada sobre la paleta. Y voy a hacer mi transición con este color. Muy, muy pigmentada. Voy a tomar un poco más. Quiero hacer un look colorido, pero no quiero que quede oscuro. Vamos a hacer la profundidad y las luces sin darle demasiada intensidad con color oscuro. Esta paleta está buenísima para hacer smokey eyes de día. Si les interesa que les haga un tutorial con un smokey eye para el día, vamos a utilizar esta. Yo creo que nos va a ir súper, súper bien. Chicas, esta sombra está bien linda. Bien, bien, bien linda. De verdad, se parece un poquito a una de las sombras que tengo en la paleta Sweet Peach de Too Faced. Este color tal vez es un poquito más intenso, pero está súper, súper bonito. Me gusta bastante. ¿Qué tal les parece este fondo color cheese whiz? De verdad que quería como aprovechar para... Ya el verano está casi de salida. Voy a tomar un poquito entonces de este color que es un tantito más intenso. Con un pincel para difuminar más cortito. Esta fíjense que le doy, le doy... Chicas, no tiene fallout. Esta sombra prácticamente no desprende partículas. Eso está muy, muy bueno. Vamos a aplicarla entonces acá debajo en la cuenca para dar un poco más de profundidad a este maquillaje. Voy a tomar un poco más porque no veo que se esté notando demasiado. Creo que se empieza a notar un poquito, no demasiado. Sí se comienza a notar, pero muy poquito. La verdad, esos dos colores son bastante similares. Déjenme checar acá en el monitor. Creo que sí se ve un poco, se empieza a ver un poco la dimensión. Me voy nuevamente con mi brocha para difuminar, para entonces unificar estos dos colores. Voy a tomar el primer pincel para irme nuevamente con esta sombra vainilla. La cual voy a depositar. No de manera muy precisa, porque fíjense que es un pincel bastante, bastante gordito. Sino solamente para limpiar un poco acá debajo del hueso de mi ceja. Me gusta bastante, chicas. De verdad, qué linda sorpresa esta paleta. Siempre digo lo mismo, qué linda sorpresa. Pero es que de verdad, cuando a uno le llegan productos, tenemos la responsabilidad de hacer reseñas honestas. No porque a mí me estén obsequiando algo, voy a decir que esto promete villas y castillas. No, o sea, yo les digo exactamente lo que veo. Y se los demuestro con la aplicación del producto. Y como pueden ver, el producto pigmenta. Prácticamente hay muy poquito desprendimiento de partículas. Sí hay, obviamente sí hay. Pero no es demasiado. Hasta ahora, bastante bien. Y ahora voy a estar utilizando este pincel de City Color, el CCE07. Para entonces aplicar esta sombra de aquí, que me llama mucho la atención. Es un color salmón bien lindo y veo que transfiere bastante al pincel. Tal vez esta no haya que humedecerla. La quiero aplicar primeramente sin ningún tipo de producto para ver qué tanto se adhiere a la piel. Pues la verdad, no se adhiere tanto, tanto, tanto. Voy a hacer entonces algo... Voy entonces a aplicarla con el dedo. No me lo van a creer, esta cámara graba de 20 minutos en 20 minutos. Entonces me pongo a chacharear y déjenme pongo el cronómetro. Se me fue el tiempo y ya tengo maquillado un ojo. Pero bueno, voy a retomar exactamente lo que hice de este lado para que vean la diferencia. Ya la profundidad y la sombra de luz. La hice solamente con la brocha seca y luego apliqué con el dedo. Y les decía que para este lado la quería aplicar húmeda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la sombra. La humedecemos con nuestra agua de rosas. Y la vamos a aplicar en la almendra del ojo. Y fíjense que en aquel momento, aquí vuelve a pasar lo mismo. No me gusta la aplicación húmeda de esta sombra. No la enriquece. A veces humedecemos las sombras para enriquecerlas, para hacerlas más pigmentadas o que se fijen más. Pero en este caso no está pasando. Entonces, aquí vamos a hacer a manera de toquecitos para que quede muy, muy bien fijado el producto en la almendra de nuestro ojo. Y pues sí, me tuve que borrar el maquillaje completo y ahora lo estamos haciendo de nuevo. Pero la opinión es la misma. Voy a tomar este pincel con el que hice. Entonces, marqué un poquito más la cuenca con este color. Voy a tomarlo y voy a dar uno, dos toquecitos. Eso es todo lo que voy a tomar para marcar mi extremo externo del ojo. Y darle un poquito de profundidad a este maquillaje. No lo quiero hacer demasiado intenso. No quiero darle una profundidad muy oscura a este maquillaje. Puedes usar este tipo de diseño con estos colores. Puedes usarlo de día y de noche, chicas. Y de verdad, estoy bien, bien entusiasmada con esta paleta. Me gusta mucho. Esta podría perfectamente llevármela para el canal de televisión. Porque estos colores me sirven muchísimo para mi diseño de maquillaje que llevo todos los días. Ahora me quedé con las ganas de probar las otras. Yo creo que las voy a ordenar. Voy a tomar mi pincel para difuminar el que estoy utilizando para aplicar la sombra de transición. Y voy a darle una repasada final como para unificar todos los colores. A mí me gusta hacer esto, chicas, porque es como si hiciéramos el render del maquillaje. Render es un término de edición en donde todos los cortes y todos los efectos y todas las cositas que le hacemos a los videos, hacemos render y todo esto se unifica. Yo siento que este es como el render de mi maquillaje. Hacer esto de esta manera como que le doy una pasada final a todo. Todo se unifica, todo se mezcla, todo se ve súper, súper bonito. Me voy de nuevo con el pincel que utilicé al principio para tomar un poquito de esta sombra vainilla para hacer render acá arriba en mi huesito de la ceja. Y ya esto quedó igual. Ya estamos al punto en donde había quedado este maquillaje en el momento anterior que pues no lo grabé. Sencillamente paró. Voy a limpiar entonces la parte de abajo de mi maquillaje. Y vamos a pasar a la piel, a las cejas. Esto es algo que voy a hacer afuera de cámara porque no voy a probar productos. Hago todo eso y regreso. Chicas, si ya adelanté bastante este maquillaje de ojos. Me tardé muchísimo porque quería que quedaran bien pegadas las pestañas postizas. Voy a estar aplicando la parte inferior de los ojos con una brocha plana, diagonal. La misma que utilizo para hacer mis cejas. Este color coral un poquito más oscuro. Un color casi que guayaba. Me ha gustado mucho. Lo voy a aplicar completamente en la línea inferior. Las pestañas por todo lo largo. Aquí lo voy a aplicar completamente. No me voy a quedar únicamente con ese color. Voy a poner la paletita para acá para que se me haga más sencillo. Me voy a ir con este cafecito que no lo utilicé en la parte superior. Pero sí me va a gustar mucho para la parte inferior. Y quiero ver qué pigmentación tiene. Está muy pigmentado, chicas. Creo que este, como una buena sombra de transición, también me va a gustar. Seguro les voy a estar haciendo más looks con esta paleta porque está muy bonita. Este color lo voy a estar bajando un poquito. Lo quiero difuminado. Voy a tomar una brocha bastante pequeñita de estas que pueden funcionar para labios o también para delinear. Para tomar entonces este color perla un poquito más cálido. Está bien lindo. Quiero darle ciertas iluminaciones a los ojos. Voy a comenzar entonces con el punto más alto de mi ceja. Para depositar ahí un pequeño punto de luz. Y voy a aplicar un poco, como siempre, en el lagrimal. Lo voy a aplicar llevándolo un poquito hacia adentro para que se una con este color mucho más salmón. Con la punta del dedo voy a tomar un poquito esta sombra para aplicarlo en la puntita de mi nariz y en el arco de cupido. Listo el maquillaje de ojos y ahora vamos a pasar a los labios. Es porque tengo entonces estos dos labiales que la marca también me obsequió. Uno en el color Naked que es un color Nude, obviamente. Y uno en el color Serafin que es un rojo. Estos fueron los que yo escogí. En la página hay bastante, bastante opciones. Estos son labiales líquidos que secan en mate. Y qué bonita presentación. Chequen qué lindo está el empaque que es plástico. Dice Beauty Big Bang en, digamos, en el cuerpo del labial. Esto no lo he abierto, chicas. Desconozco la textura de estos labiales. Ok. Y vemos que tienen entonces una varita bastante gordita. Que tengo acá en el dedo. Es una varita gruesa que tiene también una puntita. Está muy, muy lindo el color. Vamos a hacer un pequeño swatch acá para ver qué textura tiene. Está bien lindo el color. Es un color Nude, digamos, con un subtono cálido, medio salmón. Tengo un color bastante parecido a este de Colourpop. Creo que es Instigator el nombre de ese producto de Colourpop. Este es un color bastante, bastante parecido. Es más, lo voy a buscar y lo vamos a comparar. Chicas, esto diría yo que es el dupe del color Instigator de Colourpop. O sea, miren, es exacto. Exacto el color. Es más, estoy viendo también que la presentación son bastante parecidos. Vamos a ver el color, ay Dios mío, Instigator, que es este de acá. Oh my God. Es casi, 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 casi exacto, chicas. Yo diría que es un 98, por no decir un 99% parecido al color Instigator de Colourpop. Pero vamos a ver si tienen la misma fórmula. Este producto de Colourpop, honestamente, la fórmula no es la que a mí más me gusta. Se siente como un poco látex en los labios y no me da como una sensación muy cómoda. Entonces, la verdad, no me fascina. Pero el color me gusta muchísimo. Entonces, si esta fórmula está más adaptada a lo que a mí me gusta, que no se sienta tan látex y tan como pegajosito en los labios, definitivamente voy a estar muy feliz. Eso es de una sola pasada, chicas. El labial cubre un 97%, no es 100, 100% pigmentado, sobre todo porque estos colores nude son un poquito más difíciles de, digamos, de formular para que queden muy bien cubiertos. Me gusta mucho, mucho, mucho. De hecho, ya secó. No tiene, no tiene transferencia. Como pueden ver, seca completamente en mate. Pues hace las rayitas que hacen todos los labiales mate. Me gusta mucho su terminación. No siento que tenga esa textura como el látex que al momento de tú cerrar los labios comienza como a desprenderse. Este seca de otra forma. Definitivamente es una gran sorpresa encontrarme con este color porque cuando yo lo escogí en la página me gustó porque es un color nude muy hermoso. Pero no, en ningún momento pensé, ah, es el dupe del Instigator de Colourpop. Está maravilloso. Me ha encantado este color. Vamos a probar el siguiente que es un color rojo mucho más intenso. Chicas, y vamos a pasar entonces a este color, el color Serafine. El número uno de estos colores mate líquido. Súper, súper bonito. Yo los cogí en la página porque me pareció un rojo súper, súper encendido. Vamos a abrir entonces este empaque. Sí, chicas, miren este color rojo tan espectacular. Yo cuando conozco una marca o cuando quiero conocer una marca me voy básicamente por lo mismo. Por un color nude y también por un color rojo porque son los que más utilizo. Poco me van a ver con un color coral, con colores muy morados por ejemplo, pero lo que son rojos y nude sí. Vamos entonces a ver, ah, fíjense que este tiene una varita diferente. Se las voy a poner en comparación. Este tiene la tapa negra, este tiene la tapa dorada, este tiene un bordecito dorado acá. Vamos a ver si en su formulación también cambian, pero entonces el nude me ha gustado mucho. Vamos a ver este color Serafine que es un rojo muy rojo con la tonalidad perfecta de naranjas. El color está hermoso. Voy a darle una segunda pasada para ver si es igual de pigmentado que el otro, pero la formulación es diferente. Este color siento yo que es un gloss con mucho color. Siento que es más como un brillo con mucho color. Vamos a aplicarlo en los labios a ver cómo se ve. Y ya comienzo yo a sentirme Kylie Jenner a hacer uno de los labios más grandes con esto y termino haciéndome un desastre, pero ahí voy con calma. Yo pensé que era un rojo más True Red, más rojo, digamos, en balance perfecto. Es un poquito más naranja, lo cual me gusta mucho. No me molesta tampoco, porque en rojos no me molesta. Los corales son los que yo no disfruto. Voy a enderezarme esto, porque yo no sé si ustedes tienen la misma particularidad que tengo yo. Que yo necesito que las cosas sean simétricas. Por eso yo no les hago maquillajes o tutoriales de un ojo de una forma y otro de otra, porque eso a mí visualmente me perturba mucho. En serio, o sea, yo tengo que tener las cosas simétricas, digamos, en sus formas equilibradas, porque así soy yo. Sí, yo sé, soy un poco rara. Este color está hermoso. Tiene fórmulas similares. Yo al principio pensé que uno estaba más pigmentado que el otro, pero no. No son labiales que quedan perfectos en una sola pasada. Y tampoco creo que un labial perfecto o un muy buen labial tenga que ser aplicado de una sola pasada. Si de una sola pasada te queda la aplicación perfecta, pues qué bueno. Pero si tienes que retomar un poco de producto y tus labios no se recargan, no se hacen pesados, no se, digamos, se saturan de producto y quedan bien cubiertos, es suficiente. Realmente para mí el hecho de que en una sola pasada no queden perfectos no es algo limitativo. Los colores son preciosos. Las presentaciones están muy bonitas. Tienen un aroma dulcito, tienen como un olorcito dulce, pero no es nada, nada invasivo. De hecho, al aplicarlo en los labios ni se siente. El costo de estos labiales, mis chicas, es de tan solo 3.99. Algunos 73 pesos mexicanos. Los recomiendo sí. Compraría yo estos labiales definitivamente sí. Y lo voy a hacer, de hecho, porque me gusta mucho la fórmula. No transfiere, chicas. Voy a estar checando en la página, ya que tenemos cupón de descuento, pues obviamente yo también lo voy a aprovechar. Voy a hablarles entonces de la paleta. Cuesta tan solo 5.99, más o menos unos 110 pesos mexicanos. ¿Los valen? Sí, claro que los vale. En la página entonces hay 6 paletas de este tipo. Esta es la número 2, que son colores cálidos, como ya les mostré. Ya a lo largo de este video les estoy dejando las redes sociales, pero abajo, al pie de este video, está toda, toda la información de los productos que utilicé. Pues de los productos que les estoy presentando el día de hoy. Los links, el código de descuento por si se animan a comprar. Les recomiendo esta marca, la verdad, sí. Está bien económica. El envío llegó perfectamente, los productos llegaron bien empacados. Creo que la calidad de los productos está súper, súper bien. El precio creo que es insuperable. La verdad, 4 dólares, 6 dólares. Esto está maravilloso y creo que sí hay que darle una oportunidad. Además, estos productos son libres de crueldad animal. Eso para mí es súper importante. Espero que les haya gustado este video, que esta reseña les haya sido útil de alguna manera. Si están animadas a comprar maquillaje en línea, vean reseñas, chicas. Y traten siempre de buscar esos canales donde las reseñas sean honestas. Yo, la verdad, no gano nada por hacer esta reseña. Más que compartirles a ustedes un código de descuento por el que creo que ni siquiera voy a ganar yo nada. No, no hay ingresos por eso. Pero para mí es más que suficiente que ustedes vean este video. Y si les gusta, por favor, regálenme una manito arriba. Que se suscriban al canal si es que no lo han hecho. Y si les gustaría seguir viendo videos de reseñas de los productos que están llegando aquí a mi casa. Por favor, déjamelo en la caja de comentarios. ¿Qué les pareció este look de ojos? ¿Cuál de estos dos labiales que les presenté les gustó? Déjamelo en la caja de información. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye, bye.